Y hace casi 10 años que estoy tratando de hacer esta serie y emociones un montón porque una idea loca de repente tiene caras y tiene voces y estás en un ensayo y ves que funciona, que eso que soñaste está siendo una realidad. Y también soy muy consciente que esta producción tan independiente y tan luchada tiene este nivel de calidad gracias al equipo, porque cada uno puso tanto y no sería lo mismo sin cada uno de los que la integran. Sin la tarada voy a llorar. Sin la tarada voy a llorar.